La ilusión de colegio en el mar Almas rotas, fragmentos de esta guerra Me muero en otra canción Me muero en un rincón Desde que no me acostaste La ilusión de colegio en el mar La ilusión de colegio en el mar Y miro se va a mejorar Siento en el alma A mi su alma Miles noches buenas Y sigue la banda cantando Como el pueblo, la guerra Siento, siento, siento Y sigue la banda cantando Y no olvides que siento en tu voz No sé si yo No me gusta hacer un pasado Saber que no es tu nombre Y no olvides que no es tu nombre Solo en tus ojos Sabrás, las escuchabas, la pelotera Las caderas, las calladas Y el color, la alegría Te juro que ese día Nunca más Nunca más No me volveré a beber Si no te quiero No te quiero No te quiero No te quiero No me volveré a beber Estas tu pastor Ya dejo de tu cama y la la no y y y y y y y y El momento es que no quede nada, che, bien fuerte, dale. ¡Eso es mi huella cancha! Me hacen seguir la revancha, que nunca me pierdo. Ya vayan de acá y hablen de nosotros, porque es hablar de ustedes. Hay bandas que surgen porque quieren escuchar a su gente, nosotros siempre los escuchamos a ustedes. Estamos muy contentos de que eso pase. Gracias, amigos. Cinco tratoajes, la familia tratoada. Y si te cruzo, te muestro los dientes. Si es de vida, te invito a cenar. Si es de vida, te invito a cenar. Y en cuanto, todo lo que digo, te lo meto. Ocho días de día en verano, yo te vido en aquel callado. En silencio grito una plegaria. Yo te espero una vez más. Una vez más. Una vez más Una vez más Gracias amigos